¡Hola, hola! Gamers, buenos días, buenas tardes y buenas noches. ¿Cómo están? Espero que muy bien. Bueno, continuamos con más de Dragon Ball Kakarot. Y bueno, nos habíamos quedado aquí en esta partecita con el señor Picoro, así que bueno, vamos a avanzar. No sé hasta dónde quedó. Creo que él había sentido un poder o algo así decía. Y bueno, vamos a ver de quién será. Así que arrancamos. Bueno, hay varios puntos por aquí. Acá hay uno de ellos. A ver, se baja con este de acá. Seguro son robots de mierda. ¡No, es Yanchu! ¡Es Yanchu! ¡Es el poderoso Yanchu! ¿Qué hace acá? A ver. Qué raro, ¿qué tiene que ver aquí? Así es. Obvio, es el poderosísimo Yanchu. Está con buena confianza, Yanchu. ¡Epa! Sí. ¡Epa! con gancho esto con gancho me rompió la defensa el soquidad del soquidad navidad esta técnica de mierda pero siempre lo digo a él parece que ya pero nada vamos a ver a los víctor ojo de los niveles chancho nivel 4 ojo con el soquidad ojo con el soquidad a la última o creo que le podemos ganar a ver ya en su no se puede acercar a caso se puede hacer que no se puede acercar a casos de prueba hay que darle que darle pero se cree y ancho hoy otra vez me voy a hacer la misma te rompe la defensa como la nada ya está hecho un cabrón ahí toma está hecho un fatal está poderoso y ancho a ver ahí va qué cosa todo no 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 tener tapés pero ya en su papu con todo hay que seguirlo a ver si puedo seguir la seguiría y dale 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 eso bueno le bajó pero a esta otra vez el soquidad ya saben ya más o menos aprendí el poder hay la última esa ya no ahora sí te toca el más que cosa todo bien justo justo lo agarramos ojo ojo que estaba en rojo es que a veces hay que ver te mete varios golpes de uno solo a ver a ver hay que ver cuidado con yancho no está débil pensé que iba a ser más fácil pero es poderoso ahí está mira cuando se ponen en rojo te va a tirar un super ataque obvio lo típico ahí va toma ahí va hay que seguirlo come y lo seguimos papu y lo seguimos ah se me quedó sin energía para el man que en cosa todo a verdad de tu fuerza full power ya con qué estilo de ahí no no ahí viene a justo ahí cago toma bien bien oye pero no estuvo no estuvo nada más de ancha eso es lo de este va eh Bueno en sí, ahí está Yanchu, conseguimos a Yanchu O sea, Yanchu en sí, ellos van a entrenar con camisama Pero bueno, como picor es igual a camisama de repente por eso Este poder es increíble Me imagino que en los dos mal lugares estarán, ya saben, los demás Me imagino, ¿no? Aunque no sé A ver, a ver, a ver, a ver, vamos a ver ¿Quién más está por acá? ¿Estará de peladito gris? ¿Ten Chin Han? ¿Ten Chin Han? A ver, hay alguien más por aquí ¿Dónde está? Está por allá, está por allá ¡Lo veo, lo veo! Vamos, señor Picoro ¿Quién será? Ten Chin Han Es Ten Chin Han Está mal esas porquerías Salen de la nada Bueno, son nivel 1 Sé que no pasa nada Ahí Hay que seguirla Ah, va a ser esa estupidez No pasa nada, papo No tienen el nivel esta basura Ahí está De uno solo, no más Ahí están los dos De justo en la peladita Le rozó la peladita, eh Y como si no hubiera pasado nada A ver, ¿dónde está? Esa peladita Está Chao y Ten Chin Han Imagina que dos contra uno Marido de Chao, marido de Ten Chin Han Y mira, pues estoy en un lado de compañero ¿Qué es lo que se siente? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Pero! Captain Han esto que ya pasaron el entrenamiento camisa mayor y un grupo que y si yo no sé cómo también si yo ni vale si se llama gaita nada chodo y pero no chico de hoy hoy muy bien vamos a ver ahora contra atención a ver qué tan poderoso se ha vuelto a tener enjaque seguramente poderoso porque hay ojo ojo con los golpes no tiene más poderoso que aunque no sé si eso tenga mucho que ver papus pero algo no eso hay más no sé si lo alcanzaré vamos pico lo hace sin energía de rival man que cosa todo ojo para acércate hasta que a veces me me cuesta hacer esta es esta huevada no esta huevada no sino en la serie la persecución hay tan típico con el típico combo esa baja bastante por ejemplo por ahora pasa nada creo que se puede hacer choque de poderes y lo hizo bien pero la típica que pasa yancho eso es todo eso es todo yancho mira la velocidad para poner como que muevo como lo hago ahí está eso es todo dale dale estoy esperando para meterte el poderoso el poderosísimo que man que en cosa todo va a ser de full power a ver si lo acabo con el man empezamos ahí está toma que rico que poder super golpe está bien es más poderoso que que ya ancha o no te diría el me tamayo que creen y van a riso de cegi o ni hagan un coto de una y bueno te necesitan siempre tener el respeto porque me parece que es de los más poderosos sí sí no te irá a ver el nombre y malo está aquí y yo te miro bien tenemos a ten ching han también luego todos te van a tener que medir porque ya saben lo que viene después y esta huevada esta huevada tiene una visión de este una misión de las secundarias chavos del bar batalla pero algo le preocupa a ver qué mierda que el mismo de mi amor a ver entrenamiento por telekinesis a ver hacer la misión secundaria de repente nos dan experiencia y nos vemos más fuertes una mierda esa fue su mejor técnica no sé qué tal de hacer pero tengo la certeza que buscas acabar con tu vida algo que lamentó haberte advertido antes chavos está probando una técnica para usar contra los de jing vamos a evitar este poder en una batalla que se avecina no sea ridículo de qué sirve un enano como el sex acto suelta los chavos por favor esta técnica no logrará contenerme estás a punto de descubrir que tan fuertes chavos en verdad pero tengo yo también voy a pelear después de todo somos un equipo somos fuertes porque contamos con el apoyo del otro mostrémonos a este monstruo de lo que somos capaces hoy se viene la pelea ya ven sabía que se iban a venir los dos a ver bueno otra vez contención hoy para el ojo ojo cuando se ponen rojitos ya saben hay que seguirlo a ver la persecución a ver enano de mierda a ver por la espalda aquí no sé cómo carajo se cambia de personaje o sea cuando está golpeando a uno a ver ahí 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 ya vi más o menos parece que con el r3 a ver los dos papu los dos me los reviento los dos me los como los dos ahí ahí a ver enano de mierda que vas a venir con tu técnica del orto ahí toma hay que seguirlo a reventarle todo donde crees en energía ah necesito cargar igual tengo el full power no no me dejo ahorita full power a ver si te aguantas esta man que cosa pop puta madre donde están donde están donde están vamos con chavos epa epa ahí está no se reventará si no que está o sea los dos se atacan al mismo tiempo aquí eh eso es lo que tiene los dos te atacan al mismo tiempo aquí no se turnan no mira por la espalda que cabrón de mierda aquí te atacan los dos al mismo tiempo eh justo toma a ver pues se levanten bien no viene ojo es que están cobriéndose también eh bien hay que cagarse a Tenchin Han de mierda ¿no estoy bajando de vida? o me parece enano de mierda tú estoy enano cargaste largo yo quiero bajar a Tenchin Han primero bueno esto no serviría igual como entrenamiento eh no pasa nada que bebe pues pelado ay mira 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 el spawnero de mierda a ver vamos vamos que lo seguimos la mano no te metas ojo 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 que nos tira el el como se llama el ah el Dodon Pa gano de mierda me cago un putisimo ojo ay nos tiró el Kikoku que no me dejan cargar los cabrones ay ya casi lo tengo de enano ahhh otro Tenchin Han los dos tanques me spawneran poderes spawneros de mierda a ver a que cosa no ya ven ojo que me rompe la defensa ahí está aguante aguante oh donde estás donde está cabrón hay que acercarle parece que trata la hueva ya tench eh chaos ay uy mierda me va a tirar el poder ojo 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 que me va a tirar la mierda ahí está lo tengo ya casi lo tengo papus ah no que mierda ah justo le va a tirar el polman que cosa po toma a ver el full power tengo para el full power no no veo que se metió no otra vez me tiró el Dodon Pa de mierda ya casi lo tengo Tenchin Han cagamos a Tenchin Han cagamos a Tenchin Han y ya lo tenemos ya que es más poderoso que chavos ya lo dejamos al último ya lo tengo aquí lo tengo ah que cosa po come ya ahí está ahora lo rey ahora ahora te quiero ver ahora te quiero ver en el modo de mierda a ver haciendo esa hueva a ver eso es todo eso es todo ahorita vas a ver ahorita no pero deja deja de tirar esa basura a ver a ver si lo agarro ahí lo tengo lo tengo lo tengo toma toma come 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 bien pues no arranquen si si es que me hicieron mucho daño los dos si no que osea los dos te atacan los dos al mismo tiempo puede ser que sea rápido estar cubriéndose esquivar y todo eso eso fue apenas un calentamiento los delirios como todo solo van a servir de carne de cañón pero lo siento si no fuera tan débil no te reenlachado todavía tenemos mucho que por hacer hay que entrenar muy duro para derrotarlos ahí y nos hables todos los que no deben tomarnos la ligera pero si me tienen la suerte de efecto de ahí entonces no tendré más opción ya saben historia completada muy bien hicimos la de chavos a ver si nos dan un poquito de experiencia y algo para que picoros se vea más poderoso muy bien ahí está y ahí tenemos a chavos también como compañero ahí está bien bueno hicimos la misión secundaria ahí vamos a ver el último ya saben quién es ya saben quién es más o menos el último un peladito el récord guiner de muertes ya con eso le dije todo quién será dónde está dónde está dónde está dónde está aquí aquí está veo la resplandeciente ahí está obvio oi uuua pico k様 naかなか no力 o付けた ようだ na a ah 神様 no ところ de 修行 した から そうだ ちょっと 修行 の成果 をため させて くれない か その 様子 では やる 前 から 結果 は 見えて いる が な 仕方 ない だろう 俺 は 一度 魔族 に 殺 されて る んだ から ま 族 は настро 毎 忍 室 た cé스트 て に い 俺 だって Gerak はい lawyer 我 それは よ ほど 脛 真 我 사를 寒 listo, sigo con la vida baja, oh, sino que, a ver, parece que le vamos mejorando las técnicas, se va a volver más fuerte, ahí, dale, bien, ahí, lo seguimos, ahí, ahí va, qué cosa, esto le va a dejar, te va a pasar el full power, ahí va, full power, hay que agarrarlo, ahí, dale, dale, aguanta, creo que lo veo, ay, no, date la vuelta, pícaro, sé que casi la cagaba, casi la cagaba, eso es todo, a ver, bien, bien, eso le bajó bastante, le bajó muchísimo, bueno, bueno, el nivel 7 de pícaro nos está ayudando bastante también, eso es bueno, lo que no veo que no tenga, no tiene agarres aquí, ah, ahí lo utilicen mal, bueno, por ser nivel 7 no me baja tanta vida, o sea, no, no me baja mucho, digamos, poco a poco, ahí está, reventó toda la, reventó toda la montaña, subía de nivel, nivel 8, jajaja, mira la huevea, la trolea, bien, ahora conseguimos ad krillin también, estos personajes ya saben que se ponen, ese como, como table, esa huevada, no, 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 a ver, pero no veo otro, dónde era esa huevada, en comunidad era, aquí, porque tenía a Kakaroto y a Gohan, y acá está Gohan, ahora voy a poner a, tenemos a Camisama también, a Picoro lo voy a poner acá, con Gohan lo quiero poner, a ver, lo pongo acá, a Gohan lo había movido, pero lo voy a poner acá, ahí está, no sé mucho en sí, en cuanto nos ayude esto, pero, ya Kakaroto, bueno, y acá, a ver, y acá, vamos a poner, a ver, a ver, al peladito, ahí está, acá ponemos a Yanchu, y bueno, chau, sí, acá chau, ahí está, un espiño tremendo, y obvio que tiene que ir con su maría, obviamente, obviamente aquí, el equipo, muy bien, estos son los personajes, porque después, a ver, a Picoro ya está, ¿no? Picoro, ahí voy a Camisama, no va a luchar, el momento Rochi, si viene para otra cosa, igual que Yairobe, estos, los que tienen Z, creo que nomás se pueden poner ahí, porque a ver, se agarro ahora a este huevón, se puede poner, pero para qué, si no, no, no va a luchar, bueno, lo pongo ahí ya, por las huevas, el momento Rochi está en otro lugar, igual que los demás, si no, ustedes me pueden decir en los comentarios, también más o menos, cómo es esto, porque entiendo algo, pero no del todo, a ver si, si ahí ayuda de algo, algo, voy a probar el entrenamiento de Gohan, muy bien, ahora vamos donde Gohan, hay una misión secundaria abajo, abajo parece haber una misión secundaria, ¿de quién será? De Yairobe parece, a ver, yo no te hago de comida, siempre pensando en tragar, güey, siempre pensando en tragar, no sé si hacerlo ahorita, ahorita no, porque quiero ver a Gohan, voy a ver a Gohan, es que no sé exactamente, si tendrá el poder necesario, para pelear con los Saiyajins, ay, ojo, que vienen estos enemigos de mierda, que rompen los huevos, vamos a ver, qué está haciendo Gohan el Invencible, a ver, seguramente se viene ya un entrenamiento, el comienzo de la historia, 940, 940, experiencia, bueno, Picoro está en nivel 8, creo 9, no sé, Napa no sé qué nivel será, los demás estaban en nivel 5, Krillin, 6, creo que estaba, no, 5 creo que estaba Yanchi Krillin, Tenshinhan también 6, creo, armado con el de que un par de poderosas, y enligarían a la tierra, dentro de un año, los guerreros, los guerreros comenzaron, a prepararse para la batalla, no salió nadie Kakaroto, ahí está, parece que ahí está Kakaroto, ahí está, a hablar de Kakaroto, que nostalgia, el camino de la serpiente, un millón de kilómetros, está muerto, sigue cansándose, tiene que llegar, tiene que entrenar, ¿no? 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 ¡agradores, ¡Nos vemos! ¡qué salió! ¿qué? ¿no? 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 ¿alcan vermin en algo? ¿alguien no era como un rayón? ¿alguien no era como un rayón? ¡la ha, ya está! Como el anime ¿Y esa hueva? Esa risita ¿Qué dices? Esos chistes de huevones ¿Aca te dejo el culo abierto? No, 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 no ¿Lo vas a decir en serio? No, 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 no No entiendo No entiendo, que mierda ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué haces aquí? ¿Qué? 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 un chiste a ver a ver una vaca pensando hace leche concentrada más allá ponte más acá está cerrado qué buena rima muy bueno la primera vez de su vida que contaba el chiste que a carotos ahí está la tenemos que estaba bien que yo está marido y si te le de la comunidad de la comunidad bueno este va a ser así donde está seguramente en las piezas no está en esta comunidad puede activar las habilidades de comunidad y aumenta la experiencia y la diferencia entre otros efectos en esta comunidad si quiere mejor otras tres casas en las batallas muy bien ahí está no le imaginaba en el otro debe estar bulma y en el otro no sé cuáles hoy sí que ya les o sea y con los diagües agua y casa dosis o siete correa en davis que se leo se hizo ni un cae no le imano chica la o me sé que miro o me gado de rodano ya está mi tía lo y está aquí y ya se leo y eso ya leo y ya se leo Deberá hacerlo Deberá hacerlo Goku finalmente llega al planeta de Kaiosama Y comienza su entrenamiento Mientras tanto, Gohan se ha vuelto más fuerte Gracias a los crueles demandas Que se le impusieron en el páramo ¿De quién? De señor Picoro Porque el señor Picoro es así Es un cabronazo, señor Picoro Imagina tenerlo de maestro Ahí está Napita Cabeza de la Honka Cabeza de la Genki-Dama El Osaru Vamos a ver si Kaya Kakaroto Podrá ser el Kaioken Esa tiene que la podrá usar Seguro que sí No sé si dorara o se le dará algo Continuamos a ver qué más hay Está entrenando Gohan y Pigoro Estreta maestro de piel verde De piel verde Dinosaurios en mi Dinosaurios en mi Dinosaurios Nivel 5 es tan poderoso como Yancha Golpea a los dinosaurios que deambulan por el campo con ráfagas de ki Para que suelten comida y materiales Cuando los golpes Cuando los golpes Los dinosaurios atacarán Y si te golpean Te llevarán Pero no recibirán ningún daño Mantén la estancia entre ellos Y no pierda la cama Mientras intenta acabar con ellos Ok Me parece que aquí Gohan tendría que derrotarlos Aunque todavía no sabía ser el mazenco Supongo A ver Creo que hay que tirarle esto Mierda Hay que darle Ojo 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 papus Ahí Cuidado Que mierda Que paso Que paso Es un pantalmo Que mierda Que rico bug Que buen bug Que ese Que mierda Que mierda Pazó Ahí A ver Eso hay que arreglarlo Hay que darle A ver Ni me sale de mierda Toda la trompa Ahí está Ahí está Ahí cayó Cayó A ver A ver que hay Que soltó Que soltó El sinvergüenza Mi tarro 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 Pero que carajo Incima la viene a ver Después de meses Como si nada Ojo Ok Más malo que pegarle La abuela En el día En la madre Eso es Pícoro Gohan al fin Había comenzado El entrenamiento Con Pícoro Para volar Primero Debía aprender A controlar Su kit Bajo la severidad De Pícoro Gohan aprendió Poco a poco Controlar su kit Delzy De que Cierro Ajá De que Pecoro Más Reminer De que De que De que De que Que Gohan está al nivel de Yanche Tenchunhan. Ahora puede volar como Gohan. Por fin. Por fin. Ahí está. Ahí está. Sabe volar ya con todo el Gran Gohan, el Invencible. No sé si Nila reventarlo a Picoro. O tratar de entrenar más. Porque si no. Puede que nos gane tranquilamente. O vamos a la misión de Yagirobe. Creo. Una misión secundaria. A ver. Porque nos de un poco de experiencia. Ay la puta madre. A ver. Son niveles. Son basuras. No sé si todavía. A ver. Parece que se va a estar en el Pacenco. Ahí va a Pacenco. Si lo sabe usar el Gran Gohan, el Invencible. A ver. Esto bueno. No sé que tanto nos ayude. Dale, dale. No tengo carga. No sé si con este nivel le gane a Picoro. Ay, ¿para qué me moví? Ah, son basuras. Igual nivel 1. Así. Debe derrotar tranquilamente. ¿Cuántas experiencias te dan estas basuras? 62 nomás. A ver. Voy a hacer la... Hay una misión por aquí. A ver. Yuruna y Baba. ¿Está bien, vieja? ¿Está bien, vieja? Ah, este rado me está molestando. Ayuda. Buena. Ya. Hay que derrotarlo seguramente nomás. Futuro brumoso. Porque no de experiencia porque seguramente tenemos que pelear con Picoro. Tengo un poco de miedo, pero voy a ayudar a esa señora. Muy bien. Ahí voy. ¿Qué hace por aquí la Urana y Baba? A ver, nivel 3. Bueno, sí le ganamos. Le ganamos. Le ganamos. Le ganamos tranquilamente. Ay, qué mierda. Son estas basuras. Ojo, 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 ojo. ¿Qué mierda? ¿Robot de potencia? ¿Qué carajo es eso? Ojo, ojo. Ni me la acerco porque me voy a mandar. Ojo. A ver. ¡Más en Kou! Está, lo reventamos con todo. Si los gozan invencibles. No están a nivel de estos robots de mierda. ¿Quién carajo los conoce? ¡Toma! Y no creo que pasa es que a veces falla muy rápido, muy fácil eso. Está, está. No la viste venir, no la viste venir. Listo. No eran tan, no eran tan fuertes. 102 de experiencia. Uf, no veo que pudiera acabar con él. Bien hecho, muchacho, me salvaste. No es seguro que esté aquí, señora. Hay muchas cosas peligrosas dando vueltas por este lugar. Soy consciente de eso. Pero hay algo aquí que debo tener. En principio, pensé que enviara a mis asistentes a buscarlo. Pero como era de esperarse, se quejaron del dolor del estómago y cabeza. No sé por qué le sigo pagando. Es por eso que viene aquí sola. ¿Qué es lo que viene a buscar? Voy a querer curioso. Esto es lo que estoy buscando. ¿Qué mierda? Una nueva de mostrado coja con una piedra preciosa. Es una piedra. No es una piedra cualquiera. Pues hay poder que necesito para potenciar la bola cristal que uso para hacer mis lecturas. Antes de usted es una pitoniza. Una tragedia inminente. Así que esperaba poder usar esta piedra para incrementar los poderes de mi bola de cristal. Ah, ya sé. Puedo tratar de ver tu futuro para poner a prueba mi o no poder de mi bola. Te lo debo por salvarme. Uy, a ver. Ah, pero la verdad es que tengo algo deprisa. Ah, no tomo mucho tiempo. Si fueras todo, se tarea esta lectura. La lectura suele costar una fortuna. Hablo de unos... ¿Qué? ¿Diez millones? ¿De Zeny? Por lectura. Estoy dispuesto a prescindir a esta tarifa esta vez. Vaya. Hablaba en serio. Sí que es una fortuna. Está bien. Acepto la lectura. Ah, qué buen muchacho. Empecemos. A ver, le va a leer el futuro a Gohan. Se sabrá que Gohan va a ser el invencible. ¿Zell? Ah, va a haber cielo. Bueno. ¿Qué ves? Me está asustando un poco. Dígame algo, por favor. Me está poniendo nervioso. Tu futuro está lleno de adversidades y más adversidades. ¿Dificultades? Tu vida será una batalla cuesta arriba. Serena está contigo. Jamás había visto una vida tan dura como esta. Ah, bueno. Le tiró toda la mierda. ¿O no? No obstante, veo una pequeña, aunque fuerte luz al final del túnel. Así noto de esperanza está perdida. Ah, bueno. Gracias por la lectura, señora. Será mejor que me vaya. Miletora son ciertos exactos. Así que cuando te digo que veo una luz es porque veo una luz. Bueno, sigamos con el futuro de la Tierra. Oh, parece que una especie de orbe va a atarrizar aquí. Solo veo oscuridad después de eso. ¿Qué pasa con esta cosa? Acabo de alimentar su poder. Supongo que esto se vea que algo increíble va a ocurrir. Oscuridad. El futuro de la señora también estaba lleno de oscuridad. Pero se podía ver una luz. ¿Una luz? Es posible que el futuro de ese niño y del planeta estén relacionados de algún modo. Bueno, al menos no sé si pueda, no se puede negar que están relacionadas. Después de todo es el hijo de Kakaroto. O sea cual sea la tragedia que azote a este planeta, estoy seguro de que estaremos en buenas manos. Espero grandes cosas de ti, Gohan. Bien, vieja. Bien, vieja. Bien, la vieja no le dio ahí. Y bueno. Lo mandó al carajo, pero primero lo mandó al piso y luego lo levantó, mejor dicho. O sea, le dijo que iba a ser una mierda su vida, pero después que iba a tener una luz de esperanza. Así que tengo que faltar muchas bestias, ¿eh? Suspiro. Muy bien, ahora sí. Creo que es hora de ir donde el señor Pícoro. ¿Dónde está el señor Pícoro? Creo que estaba por aquí. Ahora sí, hay que entrenar con él. Esa velocidad. A ver. Quédale con todo. Señor Pícoro, ah, no, está en nivel 6. Yo creo que tiene más nivel, ¿eh? Bien, bien, Gohan. Anda bien, con Handle Invincible. Hay que darle, hay que darle. Ojo, ojo, ojo. Bueno, me estoy más o menos a las técnicas. Uf, uf. Eso se dolió, eso se dolió. Hay que darle antes que nos agarre. Si le hacemos una seguidilla. Epo, epo, epo. Epo, señor Pícoro. Velocidad, señor Pícoro. Ahí está, la típica. ¡Más enco! Creo que sí le podemos ganar, ¿eh? Vamos a poder ganar, papu. Con todo, ahí está. Señor Pícoro. ¡Toma! ¡Vamos a hacer esto! Muy bien, Gohan. Te dimos con todo. Y eso nos debemos mucha experiencia. Creo que debería subir el nivel ya. ¡Vamos a hacer esto! ¡Vamos a hacer esto! ¡Vamos a hacer esto! Ahí se dio. Si se quieren, si se quieren. Ahí creo que Gohan tuvo mucho que ver, como les dije, que en esa transformación para que yo quiero cambiar a eso. ¡Vamos! ¡Vamos, Cuyo, Sam! En este espalda, me voy a probar al using a Genki Dama. Eso es lo que se hace. ¡Agerja! Qué mal ici, Son Goku. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. al que ir agarrando esto donde está la casa hay esas basuras como jones estas basuras toma bueno aunque de repente sirven porque igual te dan un poquito de experiencia así que bueno de algo sirven con esta la casa de kakaroto está por acá dice por acá dice que está en la casa de kakaroto según no sé del hogar es amplio es bastante amplio esta la montaña espados y bien la montaña la carota la única casita huevos mejor aquí qué mierda se puede qué carajo de suerte Especialista en las formaciones Nada Especialista en las formaciones No sé qué carajo hace por acá ¿Qué mierda? Otra vez esos robots del orto A ver Uy mierda Estos si son poderosos Estos si son poderosos Aunque Estos si son poderosos Estos si son poderosos Al menos nivel 6 Pero igual Parece que Gohan igual Les baja bastante Ahí está Bien, bien, bien Les baja bastante ¡Vas en Go! Les baja bastante Pero suele ser un nivel abajo Bien, bien Bueno, no son tan poderosos Que digamos Un poco más que los anteriores De repente Bien, subió el nivel Ahí está Este es el poder de Gohanda Muy bien, Gohanda Salado Justo se lo le contó Salado Justo se lo le contó ¡Gracias! Muy bien Muy bien Ahora tenemos a Poir Así es, Gohan, eso es lo que tenías que hacer Ya le iba a tirar un coca, chui Muy bien, la de una experiencia Dice, los oponentes poderosos son conocidos como enemigos malvados Se puede toparte con ellos en todo el mundo Si los derrotas en el orbe de Z raros Si sigues derrotándolos, obrecerá más enemigos mucho más poderosos Cuanto más fuerte es el enemigo, mejor va a comenzar en si te atreves Así que enfrentate a ellos y te atreves Muy bien, Gohan, así tenía que ser Bueno, ahora vámonos a regresar a donde estábamos Creo que acá Si eso sale también en la serie, es un buen detalle Porque hay un momento en que él va a regresar Pero luego se da cuenta que Tiene que proteger Ah, no me acuerdo si Gohan se encuentra con otra puma pandillado Si no me acuerdo bien De una nueva resolución Gohan vuelve donde Picoro para continuar con su entrenamiento Que también les vaya en la batalla contra los Aein Dependerá de cuánto pueda mejorar Gohan Pero luego se da cuenta que obviamente tiene que regresar Porque tiene que volverse más fuerte Ya que no sirve de nada regresar Y luego lo maten a todos Porque los Aein son poderosos Así que él tiene que volverse más poderoso, obviamente Por eso tiene el gran y poderoso señor Picoro para entrenarlo Así que bueno Bien por Gohan Creo que ya está muy pronto a llegar los Aein Ya hemos entrenado con Gohan Con, bueno, con Picoro Con Kakaroto Aunque con Kakaroto no hemos hecho mucho entrenamiento ¿Viste la torre de la patrulla roja? Ay, esa marca Creo que mi papá me contó algo al respecto hace mucho tiempo Creo que es la marca de la malvada patrulla roja Me decía que había desaparecido Pero parece que algunos de los excesivos siguen en pie ¿Qué estos robots son de la patrulla roja? Ahora que se me hacían familiares Apuesto que esos robots Nos vamos a cuidar de esos edificios Dice Las bases de ahora aparecerán en el campo Pueden destruirlas con ráfagas de aquí Una vez destruidas encontrarán los objetos que contenían Claro, estas de las bases estarán rodeadas de enemigos Así que trate a dieta Y no pierdas de vista sus alrededores Ahí vamos a reventar estas A ver Ahora a ver ¿Qué torre de la patrulla roja roja por todos lados? ¿Qué carajo? A ver ¿Te dan algo interesante o no? Ahí está Bueno, ¿te dieron algo? La Crestoptera Robox Esos no se acercaron Menos mal A ver Ahora vámonos ¿De tres lugares o uno? Ah, no Uno Agarra estas Orbanas Orbes Gohan el Invencible Me encanta poder controlar a Gohan A Piccolo A varios personajes A ver Por acá Listo He regresado, señor Piccolo Muy bien A ver Sale con todo Sin excepciones, ¿eh? Vamos, señor Piccolo No se cubra Pues no se cubra, ¿eh? Hay que darle Vamos, vamos Ahí Cuidado Ah La típica Oye Me dijo que lo remiente con todo, ¿eh? Casi, casi Hay que cargar Hay que cargar un poco Ojo A ver Hay que cargar Para tener full power Vamos, Gohanda A ver Gohanda el Invencible Ole Ahí está Oye, dale Con todo Los dos casi Bueno Si yo creo que es mucho más poderoso Pero ojo Ahí está Pa' mierda Le reventamos todo Vamos, Gohan Ahí Que cosa es Sapono Si no Ahí está Lo acepto Bien, 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 bien Lo veo bien, ¿eh? Lo veo bien, ¿eh? Lo veo bien, Ahohan Vamos, vamos Bien Así Bien, bien Bien, bien Este es un Oye Ahí está La típica patadita La típica patadita Bien, Gohan Le dio con todo, ¿eh? Ya no es el niño de antes Que decía Un respeto Un respeto Un respeto Un rebelde Ahí está Un trajecito Y ahí está Ranking S O rango S Mejor Muy bien Ya el entrenamiento de Gohan Parece que ya está chetado Al menos Eso por eso Pasó más tiempo Y el día en que los Saiyajins Llegarían a la Tierra Se acercaba cada vez Más Que mierda Pero no lo hice como si nada Mañana ya Tan rápido Es Europa que es Kaiusama ¿Cómo se va a olvidar De algo tan importante, ¿no? Y parece que van a venir los Saiyajins Ya Bueno, ahora hay mucho más Ay, 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 bien Con todo Han llegado Se vienen los Saiyajins Ay, se viene La batalla épica La batalla épica Se ha hecho largo También este capítulo Se va bien rápido Se ha hecho bastante largo Y llegaron Y llegaron Cayeron en una ciudad Justo Ay, ay, ay Combate Contra el dúo peligroso ¿Qué más? Apenas llegaron y ya comienzan a romper los huevos estos. Y llegó una pita con Villita. ¡Suscríbete! ¡Uf! Y se vienen los Saiyajins. ¡Uf! Y se vienen los 2.1 batalla. ¡Vamos a ver! ¡Saiyajin! 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 ¡Saiyajin!